Tú formaste parte del mejor tridente del mundo, con Suárez y con Neymar, y ahora estás en otro tridente, que es con Neymar y Mbappé. ¿Cuál es mejor? ¿Se pueden comparar? No, son diferentes también. Luis es otro tipo de nueve, de características diferentes que Mbappé. Mbappé en los últimos años estaba jugando por afuera, ahora este, no me acuerdo si es el anterior, está jugando más de nueve. Luis es más un goleador de lo de antes, lo de delantero centro puro. Kylian es más de venir a jugar, de ser muy potente y matarte con espacio. La verdad que en ese sentido cambia un poco la manera de ser delantero centro, pero es difícil de comparar. Tuve la suerte de estar en ese cliente del Barça, que fue maravilloso y ojalá con este podamos conseguir lo mismo que hicimos con el anterior. ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 3